Aquí comienza la noticia de la hora. Anteriormente conocida como Twitter, criticando duramente la propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal en medio de la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, como así lo dice. Romo calificó de inconcebible el intento de modificar la ley, sugiriendo que la reforma busca facilitar la evasión de sentencias para ciertos individuos y criticó la falta de un enfoque en la justicia y la seguridad ciudadana. Así es que yo tengo precisamente el tema en la cuenta de Twitter y es que vamos a mirar, porque créanme que a veces sorprenden estas cosas. Sorprenden porque no está bien, yo siempre digo, no está bien el hecho de que se crean muy, muy, muy cuando realmente han fallado muchísimo. Vamos a ver si es que podemos o logramos colocar así, así me gusta, ¿no? Así debería ser. Y ahí ustedes van a ver, aquí van a ver, dice, el presidente Correa dice allí, aquí vamos a mirar primero lo que dice la señora, vamos a ver, está, las fichas de la mafia le ponen ahí. Vamos a mirar un momento esto, esto es lo que más nos interesa, ya está, hecho. Dice, esta mujer fue decana de derecho en la universidad privada, pero es imposible pedirle mínimos académicos frente a lo que dice, lo que estábamos leyendo hace un momento. inconcebible. En medio de la peor crisis de seguridad del país intentan reformar la ley para escapar de sus sentencias. En la pretendida reforma del Código Orgánico o Integral Penal solo les faltó poner el cronograma de regreso y lista de ajustes de cuenta. Disposición general, única, frente a lo que se había plasmado. Conforme al mandato de los artículos 11, número 9 y 426 de la Comisión de la Constitución de la República y el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, mucho ojo, de la Función Judicial, ahí está en cuadradito, se reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones, observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es especialmente relevante en casos de violaciones de derechos humanos o errores en el debido proceso. La Corte Nacional de Justicia revisará de oficio y sin demora, conforme a lo dispuesto en el artículo 658 de este código, las sentencias afectadas por dichas decisiones, observaciones o recomendaciones internacionales. Los servidores judiciales y públicos ejecutarán estas sentencias, observaciones, pronunciamientos, decisiones o recomendaciones, en un plazo no mayor de 45 días desde su notificación formal. Este plazo podría extenderse hasta 30 días en casos excepcionalmente complejos o circunstancias extraordinarias. En situaciones donde un dictamen internacional resuelva sobre violaciones al debido proceso, en especial en casos que afecten la libertad individual de los derechos políticos y de participación, se priorizará la restitución inmediata de derechos vulnerados. Se tomarán otras medidas necesarias para la reparación integral y, si la ejecución de estas decisiones o recomendaciones requiere de reformas legislativas, políticas o públicas, o acciones adicionales, se concederá una prórroga adicional. Esta prórroga estará sujeta a justificación detallada por parte del Gobierno Nacional. Aprobación de la autoridad competente y control judicial. Bueno, y ahí viene el siguiente, de acuerdo con el artículo 32 mencionado anteriormente, las y los servidores judiciales responsables de violaciones de derechos humanos o fallos en el debido proceso incurrirán en responsabilidades disciplinarias. ¿Por qué es que no subrayan esta parte? Esto es lo que tienen miedo. A esto es que le tienen miedo responsabilidades disciplinarias en casos graves. También enfrentarán responsabilidades penales. Tienen miedo, lo digo, lo digo, tienen miedo a ser presos. El incumplimiento, la dilación o la obstrucción en la aplicación efectiva de estas decisiones o recomendaciones acarrearán sanciones disciplinarias de destitución para los servidores responsables. Estas sanciones serán impuestas por el órgano sancionador correspondiente. Si el incumplimiento es atribuible a los jueces de la Corte Constitucional, la sanción de destitución se aplicará por la mayoría de los jueces no involucrados en la infracción sin necesidad del quórum decisorio establecido en el artículo 190 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En situaciones donde las y los jueces incumplan la destitución será impuesta por los jueces suplentes debidamente designados. Además, si no se ejecutan las destituciones según lo descrito en este código, aquellos responsables de implementar dichas sanciones enfrentarán responsabilidad penal. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, ¿qué me están diciendo ecuatorianos? ¿Qué es lo que me están diciendo en este momento? Simple. Lo único que me están diciendo es que se oponen porque tienen miedo a ser sancionados. Ese es el problema que pasa en este momento en el Ecuador. El miedo a ser sancionado. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, la respuesta del expresidente Rafael Correa que la dio en la cuenta de Twitter y ustedes la vieron, nos hizo esperar. Cuestionó la credibilidad y los principios éticos de la señora aquí presente, la señora Romo, alegando que sus comentarios reflejan una falta de comprensión constitucional y legal. Correa defendió la necesidad de permitir, escuchen bien esto, de permitir, esto es importantísimo que ustedes lo vean. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí, de permitir, donde estábamos, a ver, de permitir revisiones internacionales, quiero leerlo otra vez, la respuesta del expresidente Rafael Correa nos hizo esperar quien cuestionó la credibilidad y los principios éticos de Romo, alegando que sus comentarios reflejan una falta de comprensión constitucional y legal. Correa defendió la necesidad de permitir, escuchen bien, revisiones internacionales, revisiones internacionales, ¿cómo les queda el ojo? ¿Ah? De las decisiones judiciales, obviamente, ¿no? Y comparó la situación con la liberación de Nelson Mandela, insinuando que la justicia debe prevalecer más allá de las fronteras nacionales. Este intercambio de acusaciones pone de manifiesto las profundas decisiones políticas en Ecuador y plantea interrogantes sobre el futuro de su sistema judicial en la lucha contra la corrupción. Y entonces, aquí se las dejo. Coméntelan, los miro en los comentarios, por favor, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de darle like y de compartir. Es importantísimo que compartan. Hoy se está señalando una gran verdad. ¿Por qué no permiten que esa sentencia por influjo psíquico sea revisada por organismos internacionales? Es el miedo, definitivamente, es el miedo. Te suscribes, por favor. Gracias. 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 Gracias.